En esta reunión Cristo está, pues en la prometida está Donde dos o tres, en mi nombre será, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está, pues en la prometida está Donde dos o tres, en mi nombre será, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Así es No hay Dios que es grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me hace cantar Yo tengo un amigo que me hace, así es Me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama Tú lo crees que es tú Él me ama, él me ama, él me ama con su desamor Que me ama, él me ama, tú lo crees que soy Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, tú lo crees que soy Que te ama, tú tienes un amigo que te ama, tú tienes un amigo que te ama Maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios sonará la trompeta al sol, sonará, 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 sonará la trompeta al sol, sonará. Sonará, sonará la trompeta al sol, sonará, sonará. Sonará viva, corres por tu ser, río de agua viva, corres por tu ser. Río de agua viva, corres por tu ser, río de agua viva, corres por tu ser. Y es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey. Y es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey. Yo cantaré en el cielo, yo cantaré en el cielo, un himno de victoria, yo cantaré en el cielo. Yo cantaré en el cielo, yo cantaré en el cielo, un himno de victoria, yo cantaré en el cielo. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida, hay Jesús. Hay gozón, hay gozón, hay gozón, hay gozón, hay gozón en Jesús. Yo voy a morar, a la patria celestial, porque hay gozón, hay gozón, hay gozón en Jesús. El gozón del Señor, mi fortaleza es. 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 Venir el gozo del Espíritu Santo, abrimos, 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 abrimos el corazón, abrimos, abrimos, abrimos el corazón. Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no viene la lucha, batalla no es batalla, yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla. Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no viene la lucha, batalla no es batalla, batalla no es batalla, si no viene la lucha. Bantalla no es batalla, yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Si tú quieres sentir el espíritu manifestado, si tú quieres sentir el espíritu manifestado Olvédate del problema y hacerte a tu lado, olvédate del problema y hacerte a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca De la última bendición que me te toca De la última bendición que me te toca Que tú quieres sentir el espíritu manifestado, si tú quieres sentir el espíritu manifestado Olvédate del problema y hacerte a tu lado Olvédate del problema y hacerte a tu lado Ahora dígalo así Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Vamos orando hasta que baje el poder 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 Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Vamos orando hasta ahora dígalo así Por el poder Por el poder, 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 poder Yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesito, Ese mismo poder lo necesito yo De la fuente de arriba me ha dado, de esa fuente yo quiero tomar, pues Jesús a mi vida ha llegado, de la gente, de la gente, aleluya. De la fuente de arriba me ha dado, de esa fuente yo quiero tomar, pues Jesús a mi vida ha llegado, de la gente, de la gente, aleluya. Saciará, saciará, saciará a tu agua si vienes a él, no despecies ni pierdas el tiempo, ven a él, ven a él, ven a él. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor responderá, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor responderá, va bajando la gloria de Jehová. Y Cristo me dijo que vendría otra vez, vendría otra vez, vendría otra vez, vendría otra vez, vendría otra vez. Yo, yo le estoy esperando, yo, sí, yo le estoy esperando. Cristo me dijo que vendría otra vez, vendría otra vez, vendría otra vez, vendría otra vez. Yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando que vienes. Cristo en tu nombre, gloria. Dios yuchtura. Aménolos, aménolos mi corazón. Aménolos, aménolos, aménolos mi corazón. Aménolos, aménolos mi corazón. Amén 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 Con su corazón Aleluya Denle palma a Dios Si lo puede hacer esta mañana Él es digno de alabanza Él es digno de adoración hermano Oh que bendito es adorar a Cristo hermano Que bello es adorar al Señor Maravilloso es cantar Cantos al Señor Jesucristo Porque Dios se manifiesta hermano Y se mueve en medio de la alabanza ¿Cuánto lo creen en esta hora? David dice la palabra del Señor Que tocaba el arpe hermano Y dice que aquellos demonios Que atormentaban a Saúl Dice que huían de él Y es que Dios se mueve en medio de la alabanza hermano Porque la alabanza no sale hermano Solamente de un sonido Como símbolo que retiñe Si no nace del corazón hermano Alabar a Cristo Alabances al Cordero hermano En este día Denle palmas a Dios Si usted lo quiere hacer Alabado sea Dios Bendito es su nombre Oh si Señor Jesús Dios dijo a sus discípulos Me voy Pero dejaré Al Consolador Que es el Espíritu Santo Es el que consuela nuestra vida El que llena su corazón El que está con usted Todos los días de su vida Aquel que siempre está ahí abrazándolo Y cuidándolo Y llevándole consuelo a su alma Es el Espíritu Santo de Dios Bendito sea El que nos consuela hermano Y esta parte dice Este cántico así Y vendrá Y vendrá Sobre mí Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y vendrá Sobre mí Espíritu Santo Que el poder del Altísimo Me cubrirá Y mi alma vivirá Mi Espíritu retocará Y en mi vida A lo nuevo estará Y mi alma vivirá Mi Espíritu retocará Y en mi vida A lo nuevo estará Y vendrá Y vendrá Sobre mí Espíritu Santo El poder del Altísimo Me cubrirá Y vendrá Sobre mí Espíritu Santo El poder del Altísimo El poder del Altísimo Me cubrirá Y mi alma vivirá Mi Espíritu renomará Y en mi vida Algo nuevo irá Y mi alma vivirá Mi Espíritu renomará Y en mi vida Algo nuevo irá Y vendrá Sobre mí Sí, Señor Y vendrá Sobre mí Tu Espíritu Santo El poder del Altísimo Me cubrirá Y vendrá Sobre mí Tu Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y mi alma vivirá Mi Espíritu renomará Y en mi vida Algo nuevo irá Y mi alma vivirá Mi Espíritu renomará Y en mi vida Algo nuevo irá Y en mi vida Y en mi vida Y en mi vida Algo nuevo irá Y en mi vida Algo nuevo irá Y en mi vida Algo nuevo irá Por la vida Por la vida que nos regala Por esa paz Que nos da cada día Esa paz inagotable Que llena Que llena y sustenta Nuestro ser Oh, gracia Bendito Dios Esta mañana Padre Santo Por todo su amor Dios ama con tanto amor Cristo la gloria Gracias Padre por su bondad Señor Jesús De gloria en gloria Te veo Cuanto más te conozco Yo quiero saber más de ti Mi Dios, cual buen alparelo Que yo quiero saber más de ti Transformame Volverme a tu imagen Señor De gloria, gloria Te veo Cuando más te conozco Yo quiero saber más de ti Dios mantiene al alparejo Levántame, transfórmame Orteame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturame de tu espíritu Y reflejarle al mundo su amor De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Yo quiero saber más de ti Y Dios mantiene alparejo Levántame, transfórmame Orteame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturame de tu espíritu Que me repare al mundo su amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturame de tu espíritu Y reflejarle al mundo su amor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Y reflejarle al mundo su amor Y reflejarle al mundo su amor Oh, cuántos tenemos el amor de Cristo En nuestra vida, hermano Cuántos podemos experimentar El amor y la gracia de Dios en nuestra vida Puede usted dar alabanza a Dios en esta mañana Puede levantar sus palmas ante Dios en esta mañana Oh, él es digno de alabanza, hermano Él es digno de adoración Él nos guarda, Él nos da sustento Nos da alimento, nos da, aleluya La protección y por eso Adoramos su nombre Bendito su nombre En este día, Dios del cielo Alabanzas sean dadas a usted Para siempre, Señor Que mi iglesia Y a su nombre Y su pueblo Y el enemigo está derrotado Amén Tome su asiento en esta hora, hermano Nos seguimos gozando en el Señor Y es que Dios está en este lugar Cuántos lo creen, hermano En esta hora Bendito el nombre de Dios Así dejamos a nuestro hermano Héctor Martínez Con nosotros Que él preside con el servicio Y nos vamos a seguir gozando, hermano Gracias